Vale, preguntas rápidas, trippers, quick questions para Héctor. ¿Preparado? Sí. Vale. ¿Un personaje histórico del pasado para tener una charla? Bocuse. Si fueras un objeto, ¿cuál serías? Un cuchillo. ¿Un cuchillo? ¿Para matar o para cortar? Claro. Es que te sirve para dos. Es lo bueno. Bien, multitas. Vale. Vale, ¿un millón de euros hoy en cash o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida? Un millón ahora mismo, mejor, hermano. ¿Qué elemento natural serías? Agua. Agua, vale. ¿Cuánto vale un bitcoin? Ni idea. Un estimado, aprox. Joder, no sé. Te puedes hacer viral, ¿eh? Te puedes hacer viral en un segundo. No sé, pero es que nada, ¿eh? Yo que sí. Venga, 3.000 euros, no sé. 3.000 euros. Buena. Estuvo ahí. Estuvo ahí, estuvo ahí. Ojito que en unos meses... No jodas. Vale, seguimos. Si pudieras vivir la vida de otra persona, muerta o viva, ¿quién elegirías? O sea, nacer siendo esa persona y vivir su vida. O sea, nacer siendo esa persona. Joder, esto tiene que ser rápido. Eh, pues... Sería... No sé, Elvis Presley. Elvis Presley. Ostras, tripazo. Vale, morir ahogado o morir de amor. De amor, siempre. De amor, siempre. Es mucho romántico. Me gusta, me gusta mucho. La gente es romántica, no se ha perdido el amor, ¿eh? Bien. Ni la diversión. Pongo, perdón. Estoy cortado, ¿eh? Juli. Seguimos. Esta es una pregunta compuesta, ¿eh? Cocinero, plato e ingrediente favorito. Cocinero, plato e ingrediente favorito. Cocinero, Alberto Adrià. Plato, stick tartar. Ingrediente, el queso. Queso a todo. Espectacular, sí, sí. Ah, sí. ¿Crees en la vida extraterrestre? Por supuesto. Por supuesto, bien. Vale, es verdad, ¿eh? Estoy, no sé qué pasa. Y última, como se llama trip, ya sabes, este podcast, queremos que nos cuentes tu mayor trip, el mayor trip que te haya pasado en tu vida. No tiene que ser relacionado con tu trabajo, sino en tu vida en general. Una anécdota así muy trip. Puede ser en el cocino, no. Pero en el cocino, no. El mayor trip. Trip en plan de cosas chungas. Sí, sí, justo. O buena, un trip. O buena, un trip. Una experiencia increíble, inolvidable. Pues mira, que en el restaurante en el que trabajé en Madrid tuve la suerte de conocer a media plantilla de la Leti. Soy fan máximo. Y nada, la verdad que eso, el estar ahí cocinando tal no sé qué y de repente ves a Coqui y dices, ostras. O sea, el capi, el capi. Y tú el capi. Y ya dice, a ver, qué plato me seguía, qué no tal. Y luego el poder hablar con él, estar ahí un rato, me regalaste una camiseta. O sea, eso la verdad que es súper guay. Se portaron bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, pues así que se me venía a la cabeza. Muy bien. Me gusta el colchnero ahí. Sí, sí. Sí, sí.